Aquí Aquí Entre tu boca y tu cabello Estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Ahora cerca de ti Porque a mi mente llevo mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Déjame sentir Cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser Más dulce que tu realidad Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la vida Escuchando Aquí Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando Subirás amando No demores Si te estoy esperando No demores No demores No demores Vivir Aún cerca de ti Porque a mi mente Digo este momento Aquí Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la noche Dime lo que quieres Háblame toda la noche Háblame de ti